Este hotel se encuentra a 50 metros del obelisco y cuenta con piscina en la azotea con vistas panorámicas y zona de terraza. También dispone de gimnasio, sauna y mostrador de información turística, donde podrá adquirir entradas para los espectáculos. Las habitaciones tienen conexión wifi gratuita y vistas a la ciudad. Las habitaciones del Broadway Hotel y Suites presentan una decoración minimalista e impecable de estilo artreco. Tienen suelo de parquet, lámparas de araña elegantes y ventanas grandes con cortinas largas. Algunas habitaciones incluyen microondas y minibar. Algunas habitaciones tienen paneles giratorios con televisión por cable de pantalla, plana y baño con elementos de mármol. El desayuno bufete es muy variado y el restaurante sirve cocina local e internacional. El Broadway Hotel se encuentra a 35 kilómetros del Aeropuerto Internacional de Ezeiza y el Aeropuerto Jorge Neubelli está a 5,8 kilómetros. La recepción está abierta a las 24 horas y ofrece servicio de alquiler de coches y aparcamiento privado, disponible por un suplemento. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.